...toda la confianza en ellos mismos. Vamos, pateo fuerte. Sigo pateando. Vamos, fuerza. Con facilidad superaron ya los 10 metros. Muy bien. Son los más pequeños de estos. Muy bien, pateo. Son los más pequeños que te dan belleza que te dan. Muy bien, natación vanguard. Muy bien, niños. Bien, profesores. Buen trabajo. Buena demostración. Vemos la fortaleza y la avance que tienen los pequeños en propulsión. Son unas máquinas imparables los pequeños. Muy bien. Pasaron los 20 metros. Y van a llegar. Buena serie. Están muy parejos los tres. Muy buena actitud. Muy buena fuerza. Muy buen pateo. Felicidades. Muy bien.